Vuela, vuela, vuela. Tengo un problema con mi amigo Y no sé qué hacer, entra al baño a defecar y no toca el papel Luego se mete al baño, él piensa que nací de este mismo tamaño Yo no quiero creer lo que estoy pensando Que mi amigo en el baño cometa está volando Volando cometa, volando cometa Y con la mano derecha, volando cometa Ahora la tiene en la izquierda, volando cometa Está volando cometa, cometa Volando cometa, volando cometa Y con la mano derecha, volando cometa Ahora la tiene en la izquierda, volando cometa Está volando cometa, cometa Y sigue la historia de un hombre Dice que va a bañarse y se le olvida la toalla